¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Michael y esto Banda es Michael's. Amigos, el día de hoy lamentablemente traemos un video bastante triste, pero seguramente interesante. Motos que fueron un fracaso total, lo son, lo fueron o lo eran. Dicho esto, vamos a comenzar. Amigos, como saben, los invito a que se suscriban a las redes sociales, todas las redes están ahí para todos ustedes. Me ayudan muchísimo dejando su like, su comentario, su corazoncito, lo que sea que les nazca, colóquenlo ahí. Me ayuda muchísimo y ayuda a que el canal suba más y más suscriptores. Les invito siempre a que se suscriban y sobre todo, darles las gracias a todos ustedes por siempre estar al pendiente de las redes sociales. Dicho esto, vamos a arrancar. Amigos, como se los dije al inicio del video, el día de hoy vamos a hablar sobre motocicletas que son, fueron o serán un fracaso comercial. Así que vamos a empezar duro con esta lista y la primera motocicleta. Creo que no es una sorpresa para nadie, todo el mundo la escuchó, nada más y nada menos que la Vortex 650 de Itálica. Una motocicleta con una cilindrada de 652 centímetros cúbicos y una potencia de 49.6 caballos de fuerza. Realmente era una moto que se colocaba bastante fuerte y yo la llegué a ver y la neta esa motocicleta sí se veía bastante bien. Aquí me colocan un precio aproximado, que fue la última que se puso, que fue en el 2020, de 128 mil pesos. Era la que Itálica apostaba como la moto que iba a sobresalir. Pero no todo me pareció bien sobre ese modelito, ya que, bueno, pues vamos a ver un poquito del motor. Este motor es un motor de cuatro tiempos, monocilíndrico, cuatro válvulas de OHC de 552 centímetros cúbicos y con un rendimiento de 19 kilómetros por litro. Si no me equivoco, ya me lo dejarán ustedes ahí en la caja de los comentarios, este motor estaba basado en el BMW o en la de BMW 650. Realmente era un motor con muchísimo torque, pero bueno, pues con toda la tecnología que se necesitaba. Lamentablemente, pues esta moto fue un rotundo fracaso porque hubo pocas unidades y las pocas que había realmente, si necesitaban algún tipo de refacción, no lo había o tardaba o no existía. Entonces, poco a poco se fue yendo esa posibilidad de adquirir esta motocicleta hasta que actualmente, pues ya no existe este modelo. Y es una lástima porque realmente es un modelo que sí ofrecía bastantes cosas, suspensión invertida, tenía un tablero, digamos que, pues, funcionaba bien, un color rojito que se veía increíble. Les voy a estar dejando de tomar esas imágenes. Me parecía una moto con una característica muy especial, pero que también no otorgaba tantos beneficios como otras motocicletas. Un motor grande, monocilíndrico, mucho torque, pero poca velocidad final. Entonces, hacía de esta motocicleta como, sí, una moto grande, gastalona, pero tampoco te sentías con el plus de traer una moto de alta cilindrada. Lamentablemente, esta moto dejó de existir y, bueno, pues, Itálica la deja de producir. Alguien que también le entró al tema de cilindradas, digamos, medias altas, fue nada más y nada menos que nuestros amigos de Vento. ¿Recuerdan esa motocicleta? La Lucky 707 de 400 centímetros cúbicos. A mí, realmente, esa moto nunca me pareció una buena motocicleta. No de tema mecánico ni nada, sino era una moto convencional, 400 centímetros cúbicos, pero motor chino. El tema de esos motores no es que sean malos. Bueno, simplemente que es un motor que gasta demasiada gasolina. Y por lo que ibas a estar pagando, realmente creo que había mejores opciones en el mercado que optar por una moto que sí era cilindrada 400, pero lejos estaba de sentirse como un motor 400. La última lista de precio para esa fue 68,999, teniendo descuento porque estaba en 83,000 pesos. Entonces, si te pones a pensar si vale realmente la pena haberse armado de esta motocicleta, porque actualmente ya no hay. Se parece técnicamente a una... ¿Cómo se llama esta moto? La que es de ellos también, espero. La Thriller es muy similar a la Thriller. De hecho, es una Thriller con esteroides. Creo que fue una buena propuesta de evento, pero mal ejecutada. Una moto sencilla, con... No hay ya ni ficha técnica, pero definitivamente si sus motores actuales, que son 250 o 300, están dando un promedio de 23 kilómetros, 25 kilómetros por litro hora, imagínense una 400. Esta tragaba gasolina a más no poder y con una velocidad final similar, me imagino, a las de la Dinamo. La siguiente, si es una moto que me duele un poquito... Y no. Estamos justamente en el punto medio. Nada más y nada menos que la Benelli 302R. ¿Recuerdas ese modelo deportivo que nuestro amigo Go tenía? GoRider tenía ese modelito. Realmente era una moto muy interesante. Estaba la versión TNT 300, que ya después la actualizaron a la 302S, y al poco tiempo, uno o dos años, sacaron la Benelli 302R. ¿Cuál era la diferencia? Técnicamente nada más el carenado. Pero, lo interesante de esta motocicleta era el sonido. Era la única moto bicilíndrica con ese ruido increíble. No había ninguna otra que se le igualara en temas de sonido de escape. Realmente esa moto era una joya. El tema era que era una moto pesada, pocas refacciones, había muy poca distribución de esa marca, y eventualmente la marca decidió ya descontinuar ese modelo. Sigue la 302S, pero este modelo con carenado algo tenía que atrapaba a la gente. Con una cilindrada 300, potencia de 38 caballos de fuerza, 190 kilos, era una moto pesada la verdad, y freno de disco adelante-atrás, sin ABS, porque no traía tampoco ABS, pero a mí, que me tocó darle mantenimiento a esas motocicletas, les puedo decir que, les puedo decir que era una moto que traía detalles. Siempre había detalles en esa motocicleta. Pérdida de aceite, el kit de arrastre, tema de balatas, eran difíciles de conseguir. Entonces, eran muchas cosas que, si tú ibas a una agencia, nunca las había, no las tenían, y eventualmente terminabas por desesperarte de esa motocicleta. Creo que a Benelli le faltó más potencia para impulsar estas motocicletas, porque realmente eran muy buenas opciones. Lamentablemente, esa moto ya no hay, ya no existe, y se dejó ir esa oportunidad. La 302S le hace bastante justicia haciendo el mismo motor, pero siempre vamos a querer una moto deportiva, sí o sí, con carenado. La siguiente, amigos. Para mí, va a ser un rotundo fracaso, a no ser que me equivoque. Ojalá y me equivoque, la verdad, porque creo que sí es una moto que le están invirtiendo muchísimo tiempo, dinero y hasta eso podría decir que amor, pero que contra lo que existe está lejos de competir. De la marca MB tenemos la Valkyria 300. Me parece una moto bastante bien equipada. Estamos con tema de inyección electrónica, ABS, suspensión invertida al frente, monoshock en la parte de atrás. Creo que es una moto que sí le han invertido tiempo de estos chicos de MB, han hecho bien las cosas. Pero, ¿cuál es el mayor problema que tiene? Que con un precio aproximado de más de 100 mil, creo que está en 103 mil pesos, puede ser tuya esa motocicleta. ¿Cuál es el punto en contra? Con 103 mil hay bastantes más opciones, más fuertes, con mejor desempeño y con más soporte de la marca. Imagínate que a ti una de estas se te llegara a descomponer. No digo que la marca no te fuera a apoyar, pero estoy seguro que va a ser una lata con esta motocicleta, poder reparar cualquier cosa. O vueltas interminables con la marca. No voy a decir que esa moto sea mala, me parece una increíble y muy buena propuesta. Es de las pocas motos chinas que están haciendo esta propuesta, pero a la vez me parece una marca que no tiene tanta fuerza comercial como otras y se está aventando con un desarrollo de una moto bastante fuerte, bastante caro y que en tema de dinero no compite con lo que hay. Ahora sí que si tú tuvieras estos 105 mil, vamos a dejarlo así, ¿qué moto te armaría? ¿Realmente te armarías esta o pensarías en alguna otra? Y la última que vamos a dejar, amigos, es una especie como de moto de limbo que a mí sí me consta haberla visto, pero nunca la usé, nunca la vi una en la calle, no me consta exactamente qué tan buena o mala hubiera sido. La Itálica IRT 650. Es un modelo deportivo que hizo Itálica hace muchísimo tiempo, pero yo la llegué, no sé si es la misma, según yo sí es la misma. Había una marca que era Hyosung, si no me equivoco, coreana, que ellos estaban promoviendo esa motosecleta. A mí me tocó verla en un Liverpool, la tenían estacionada. Sí se veía a calidad completamente china, desconozco exactamente cuál fue el asunto, pero justamente ese es el video. Motos que fueron un fracaso y esa definitivamente es de esas motos que son un completo fracaso porque ni siquiera pude ver alguna en la calle. Te metes a buscar información de esa y realmente hay muy, muy poca información, pero sería bueno que si tú tienes algo de información, lo dejarás en la parte de abajo para que todos los demás supieran. Yo les voy a dejar imágenes de todo eso, pero realmente la IRT650 tenía una propuesta bastante interesante, muy agresiva, moto deportiva, pero que no llegó a ningún lado. Pero, ¿qué te parece si me dejas en la caja de los comentarios dos o tres motos que tú consideras que fueron un fracaso, son o serán un fracaso comercial? Definitivamente nos ayudaría mucho a saber sobre motos que pues igual algunos de nosotros no conocemos y consideramos que eran buenas y realmente para ti pues pueden ser una basura, ¿no? Los invitó y me sigan en las redes sociales, Michael, sube el blog, recuerden todas las redes están por ahí para todos ustedes. Los invito a que se suscriban, me dejen su like, compartan y sobre todo que se suscriban como ya se los mencioné para hacer más grande esta comodidad y yo estarles infinitamente agradecidos a todos ustedes. Yo por lo pronto me despido y nos vemos la próxima semana, banda. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!